Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia En tu presencia hay vida, tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia En tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu plazo Jesús Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, oh Jesús Oh yes Oh we are Oh Yougen You 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 Yo te amo, soy tu Señor Yo te amo, te amo Yo te amo, te amo Yo te amo, soy tu Señor No hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús No hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Tú me abrazas con tu amor Tú me llenas de tu paz, Jesús Yo te amo, te amo Yo te amo, te amo Yo te amo, solo mi Señor Yo te amo, te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Solo mi Señor Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo